El Ángel de River Y tenemos en línea a una jugadora de la reserva campeona de River, más precisamente su capitana, Sol Córdoba, con ella vamos a dialogar. Te saluda Roberto Alonso. Sol, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. Bien, muy bien, muy contenta. Bueno, es un gusto para nosotros tener a las chicas, hemos sacado ya algunas jugadoras de la primera división. Y bueno, ¿qué significó este título para vos con River? Creo que hace dos temporadas que estás en la institución. ¿Qué fue ese festejo o eso que sentiste cuando la reserva salió campeona en este torneo? No, bueno, obviamente que un orgullo. Creo que este título lo buscábamos mucho. El año pasado, como vos dijiste, yo estuve dos temporadas. El año pasado llegamos a la final. No se nos dio, así que nada, este año sabíamos que era la revancha. Y bueno, obviamente que fue el doble más lindo porque sabíamos que lo teníamos que aprovechar, que teníamos que trabajar mucho para eso. La verdad que fue un torneo con mucha competencia, donde en un momento se nos puso un poco difícil y superamos las adversidades. Así que nada, la verdad que este título habló mucho del trabajo en equipo. La verdad es que en el año hubo algunas compañeras que no pudieron seguir en el equipo por problemas personales. La verdad que hubo muchos cambios. Más allá del título, creo que se logró algo muy lindo en el grupo, donde lo veníamos buscando desde el año pasado. Y nada, así que muy contenta por todo, por el título, por lo que logramos como equipo. La verdad que era un equipo hermoso. Y se trabajó mucho para lograr el objetivo todos los días. Así que nada, para mí orgullo y bueno, felicidad porque era una de mis metas. Y nada, lo pudimos lograr. Sol, vos recién dijiste ahí a la pasada que muchas de tus compañeras o algunas de tus compañeras no pudieron seguir por cuestiones personales. Y el otro día estaba leyendo una nota donde se decía que lamentablemente el fútbol femenino en nuestro país tiene una parte de jugadoras profesionales que tienen que tener cada institución porque así lo exige la AFA y otras que no lo son. Y nombraban el caso de las chicas de Vida San Carlos, donde me llamaba la atención, donde no tenían ni siquiera un lugar donde lucharse, donde cambiarse. La diferencia que hay entre el fútbol, obviamente masculino, pero el fútbol femenino en los equipos como River o Boca o La Guay y los demás equipos. ¿Por qué esas chicas se fueron, por ejemplo, de la reserva de River? No, bueno, una se fue porque tenía que terminar el colegio y vivía muy lejos, pero hay muchos casos de jugadoras donde también a veces no pueden ir a entrenar por el tema de la plata, de lo que cuesta el viaje. Y sí, lo que vos decís la verdad que se ve mucho. Es muy injusto a veces saber que ponerle River o Boca a La Guay tienen la posibilidad de que nosotras nos den algo, nos den una ayuda para los viajes, nos dan viandas para después entrenar. Y es injusto de ir a jugar, por ejemplo, contra Villa San Carlos o nos pasó la otra vez que jugamos contra comunicaciones. Y nada, yo siempre veo que por ahí, como vos decís, Villa San Carlos no tenía un lugar para entrenar. Comunicaciones no tenía toda su ropa de juego, tenía cada una sus medias. Y la verdad que es muy triste porque, nada, se habla mucho de que el fútbol femenino es profesional, pero creo que falta un montón. Es semi-profesional, sé que se está trabajando para eso. Pero a veces uno siendo, ponen el yo, siendo jugadora de River y viendo la situación de esos clubes, te da cosa porque, nada, es medio injusto. Y ahí ves la realidad del fútbol femenino. A mí me pasó, justamente en un entrenamiento nos pusimos a hablar con mis compañeras de eso. A mí me pasó, yo estaba en un equipo de la B, y en la B casi nadie tiene ayuda. No teníamos, por ejemplo, ropa de entrenamiento, no teníamos cancha para entrenar, no teníamos micros para viajar. Y creo que todavía sigue pasando hasta en la primera, como decíamos recién. Por eso estoy acostumbrada a ver eso, a fijarme en las situaciones de los otros clubes, y bueno, es muy triste. Sol, Daniel Galasso te saluda, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Daniel. Un gustazo tenerte en los micrófonos del Ángel de River. Ha sido un año, gracias, ha sido un año prolífico para el fútbol femenino de River, porque la primera división ganó el torneo federal, le ganó la final en cancha de Platense, y ustedes han conseguido el título de reserva. Esta consecución de títulos, ¿va de la mano del progreso futbolístico de la disciplina? Sí, sí, obvio, obvio que sí. Creo que, bueno, fue un año, creo que en River igual ya, con que tenga inferiores, tiene a partir de las sub-12, y sí, va de la mano por el trabajo que se hace a partir de las inferiores. Creo que se puede ver todo el trabajo, sabiendo que las sub-16 también salieron campeonas. Las tres categorías salieron campeonas. Yo creo que sí, que obviamente va de la mano, y la verdad que fue muy lindo vivir eso de que podamos salir las tres categorías. Creo que Roberto está silenciado, Sol. Te iba a decir, el hecho de que River tenga, como vos decís, diferentes categorías a nivel de divisiones inferiores en el fútbol infantil. ¿Está coordinado el trabajo entre todas las divisiones, o hay una partición, digamos, en la manera de concebir el juego y demás, entre las divisiones inferiores y después cuando llegás a primera división? ¿Hay una misma mirada respecto de lo que se quiere, respecto del estilo futbolístico y demás? Sí, 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 todo el trabajo es en equipo, o sea, todo va de la mano. No, no, por ahí, desde las sub-12 ya arrancan enseñando lo que, bueno, vas a aprender en las sub-14, las sub-16, pero sí, todo lo maneja más que nada la de T de primera, que ella arma un sistema, y bueno, y las demás entrenadoras lo tienen que seguir. Además, nada, tienen, la verdad que, comunicación todo el tiempo, vos, yo siempre veo que están todos juntos, o sea, la de sub-12, la de sub-14, la de sub-16, así que sí, todas tienen un mismo trabajo. No es que se dividen, o cada uno hace, enseña lo que uno quiere. No, la verdad es que está muy bien organizado, y creo que es algo muy, es algo muy bueno para después lo que vas a tener que hacer en una reserva o en una primera, que vayan así de la mano, creo que es una ventaja. La sub-16 salió campeona también, ¿no? Sí, también, también. Sol, tuviste, vos, obviamente, llegas a la reserva de River, el apoyo de tus padres, porque, viste, generalmente, está ese prejuicio de que los padres no apoyan, en muchos de los casos, a las chicas que quieren dedicarse al fútbol femenino. Vos tuviste siempre el apoyo de tu familia para llegar a estas instancias que estás ahora allá en la reserva de River. Sí, el apoyo de mi papá siempre lo tuve, de mi mamá y de mi papá. En los principios, cuando yo recién arrancaba, a los seis años, cuando yo empecé a entrenar en un club, ahí tenía a veces algunos comentarios negativos de alguna de mis tías, por ahí sí, a ellas no les gustaba la idea esa. Sí, sí, sí tuve comentarios de que era para los hombres, de que era mar y macho porque jugaba al fútbol, pero bueno, dentro de todo, a mí me importaba el apoyo de mis padres y más que nada que ya yo fui para lo que quería nadie. La verdad es que esos comentarios me afectaban muy poco, era muy triste porque, nada, la verdad que por esos comentarios muchas chicas no podían hacer lo que querían, hasta el día de hoy por ahí tienen ese prejuicio. Pero no, de mis padres lo tuve, por ahí tuve esos comentarios de mis tías, pero después, no, la verdad es que creo, por ahí en un momento mi papá tampoco quería, pero creo que no le di mi lugar a que se oponga a eso porque yo desde muy chiquita sabía lo que quería y nadie me lo iba a quitar. ¿Quién fue Roque Benítez o quién es Roque Benítez para vos? Ah, y Roque Benítez la verdad que era como mi segundo papá, me enseñó un montón de cosas, yo desde los seis años estoy con él, hasta el día de hoy tengo relación, a veces voy a visitarlo, voy a visitar a las chicas, al club donde yo estaba. La verdad que aprendí todo con él, bueno, por él, gracias a él yo pude jugar en River, llegué a River por su hija Magalí Benítez, que también fue, bueno, para mí siempre fue mi referente, y nada, la verdad que me enseñó todo, me encaminó, me estuvo siempre, me hizo ganar un montón de cosas, también tuve muchas experiencias gracias a él, así que nada, la verdad que una persona muy importante para mí, lo sigue siendo obviamente, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Sol, de ahora en más, ya campeona con la reserva, capitana, los próximos pasos son jugar ya en la primera, que te tengan en cuenta en primera. Sí, obviamente que mi sueño es jugar en la primera de, uno de mis sueños es jugar en la primera de River, la verdad es que en cuenta ya me tienen, me siento, tenía en cuenta, bueno, tuve citado un partido, estuve entrenando mucho tiempo también con la primera, pero bueno, tengo pensado ya el año que viene poder jugar el torneo de primera, así que nada, voy a ver si me sube, bueno, si no capaz que seguiré otro camino, en otro club, pero sí, la verdad es que mi meta ya es poder jugar el torneo de primera y bueno, ojalá que sea en River, obviamente. ¿Tenés alguna referencia en la cual, un espejo en el cual mirarte, en el puesto que vos ocupás, dentro del espectro del fútbol femenino actual? Alejandra López, por ejemplo, es una de mis referentes, me gusta mucho cómo juega la 2 de River, después también me gusta mucho Agustina Barroso de la selección mayor. ¿Cómo ves a la selección ahora, poco tiempo arranca creo el Mundial, ¿cómo ves a nuestra selección femenina, me estoy refiriendo, para esa competencia? No, muy bien, la verdad que veo una selección con mucho empuje, con muchas ganas, con mucha garra, creo que vamos, veo un equipo muy bueno y que bueno, obviamente que si uno va al Mundial va a dar todo, nada, confío mucho en nuestras jugadoras, así que nada, ojalá que nos vaya bien, yo creo que vamos a dar pelea y bueno, ojalá que así sea, pero sí, las veo muy bien. Sol, sos muy jovencita, ¿qué consejo le darías a todas esas chicas o nenas que quieren iniciarse en el fútbol, desde tu vida, desde tu conocimiento, desde tu vivencia, ¿qué consejo le dirías a esas chiquitas? que vayan detrás de lo que quieren, sin importar nada, que la verdad que cuando uno lo quiere, cuando uno lo quiere mucho, lo puede lograr, que intenten, que se animen, que entrenen mucho, que la verdad es que a veces cuesta por ahí cuando uno no tiene el apoyo, o cuando no está bien económicamente cuesta, pero que bueno, que empiecen desde abajo, como antes de ser yo, que si lo quieren, lo van a lograr, así que nada, que se animen y que bueno, que nada, eso, que vayan por eso, que sin importar lo que le digan, o no las apoyan, que traten de hacerlo. En el fútbol masculino, digamos los chicos que vienen a probarse, y después quedan en inferiores en nuestro club, esto está muy ligado también a la actividad educativa, tanto que pasan por el, y son alumnos del Instituto River Play, y sobre todo en la, en la instancia secundaria, con las chicas, que, que comienzan, su carrera en inferiores, pasa lo mismo, existe esa imbricación entre, educación, digo, el Instituto River Play, y la faz deportiva, como en las divisiones, este, inferiores masculinas. Sí, a partir del año pasado, en River salió la oportunidad de que, de conseguir becas para algunas jugadoras, no todas tienen, pero la verdad es que, nada, ya, la mayoría que está ahí en el club, tiene, son parte del Instituto, y, y bueno, que es algo, un logro muy, muy grande, porque no todo, creo que no todos los clubes tienen, me parece que dos o tres, nada más, así que sí, está saliendo la oportunidad de ella, de que, las, las chicas de inferiores, puedan estar en el Instituto, como pasa en el masculino. Sol, la verdad que, un gusto, charlar contigo, estos, estos minutos, y bueno, desearte lo mejor, y que pronto, te veamos con ese sueño cumplido, que es, jugar en la primera división de River, desde el Ángel de River, te mandamos un beso enorme, y, bueno, que sigas adelante, con esta, esta pasión, y esta garra que tenés, sos muy joven, y tenés todo un camino por delante, te mando un beso muy grande, y será hasta otro momento, que nos volvamos a encontrar, este, hablando de esta pasión, que es el fútbol, y en tu caso, el fútbol femenino. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por darme la oportunidad, de hablar un poquito, de, de lo que, hizo la Reserva, y bueno, un poquito de, de mi carrerita, así que nada, ojalá que así sea, bueno, voy a trabajar para eso, sé que lo voy a lograr, así que en algún momento, me van a ver, y bueno, éxitos para ustedes también, muchísimas gracias, y fue un placer.